hola como están saludos a todos bienvenidos a la cardiología terapia intensiva hoy vamos a hablar sobre un tema que es la parálisis de vele a término personal este tema me lo tenía guardado y es porque a mí me dio parálisis de vele hace unos cuatro años y gracias al diagnóstico oportuno al tratamiento oportuno y sobre todo a la rehabilitación a los ejercicios que me enseñaron en rehabilitación pues el día de hoy no quedé con tantas escuelas así bueno si quieres que te cuente sobre esa historia o si quieren que cuente sobre esa historia pues ayúdame a que este vídeo llegue a los 1500 y si llega a los 1500 like yo les prometo que el encuentro como fue mi experiencia con la práctica así que no perdamos más tiempo y vamos a hablar sobre el parálisis de vele los primeros reportes de la parálisis de vele data del siglo quinto antes de cristo inicialmente observada por hipócrata y posteriormente fue descrita por sin charles vele en 1821 en donde detalla la anatomía del nervio facial que es el séptimo par craneal y su asociación con una parálisis facial de causa idiopática es decir sin una causa aparente esta enfermedad se caracteriza por una parálisis facial unilateral de un lado de la cara bien sea el derecho o el izquierdo al mismo tiempo que se expresa como una sintomatología de afectación tanto motora como sensitiva afecta el poder mover los músculos y poder sentir las sensaciones del tacto al ser esto un cuadro neurológico se debe hacer un diagnóstico y distribuir otras enfermedades neurológicas pero la parálisis de vele es una afectación del nervio facial esto es diferente a padecer un derrame cerebral existe una afectación sensitiva y motora de un área mucho más extensa y no solamente es de un solo lado del rostro como si lo pasa en la parálisis de vele la parálisis facial periférica es otra forma en la que se le conoce a la parálisis de vele se puede manifestar de formas parciales o completas y cursa en la mayoría de los casos con una recuperación total puede presentarse en una prevalencia sumamente similar el objetivo de este vídeo es brindarte información sobre esta enfermedad esto considero que es una necesidad es la forma de realizar un brazo oportuno lo que llevará finalmente a prevenir posibles complicaciones y secuelas mayores inicialmente se consideraba de origen idiopático sin embargo estudios científicos recientes han identificado diversas causas como posible relación con lo que es la reacción de virus del herpes simple y la varicela sóster esta afectación facial puede ser tanto de izquierda como derecha con el mismo porcentaje de uno y de otro lado elementos externos por ejemplo la época de clima frío específicamente aquí corresponde a los cambios bruscos el estrés emocional es otro de los factores y otras situaciones que despriman los sistemas es una enfermedad más común de lo que vos crees una incidencia mundial de 40 casos por 5000 habitantes por año su aparición es más frecuente en edades comprendida entre los 20 y los 29 años es decir afecta a gente joven y puede presentar otro pico de aparición entre los 50 y los 59 años siendo inusuales en menores de 6 años y mayores de 60 años pero esto no quiere decir que no la puedan presentar a cualquier edad generalmente se presenta en esas poblaciones pero a cualquier edad puede aparecer así que también nos pueden padecernos ni las mujeres en edad reproductiva presenta un leve aumento de casos en comparación con los varones sin diferencia en los demás rasgos de edad además existe un riesgo criticado que se manifieste durante el período gestacional principalmente en el tercer trimestre del embarazo y en el postparto inmediato inmediato adicionalmente los pacientes diabéticos hipertensos no controlados y en portadores de enfermedades inmunodeficientes tienen un riesgo mayor de sufrir esta patología y al padecer la presenta un 10 por ciento de sufrir reapariciones o recibidas así que si no digo parálisis debe nos puede volver a dar existe un gran número de estudios científicos que involucra mecanismo inmunitario infeccioso e isquémico del nervio facial con causas potenciales para el desarrollo de la parálisis entre las posibles causas se encuentra la infección por el virus de herpes simple reactivo la cual constituye la etiología generalmente más aceptada la fisiopatología está centrada alrededor de la afectación de los geniculados y de su capacidad neurotrópica para los nervios periféricos dicha capacidad también se comparte por parte de otros virus como lo son el virus del herpes simple tipo 2 y el virus de la balicera los cuales entra en nuestro cuerpo a través de la exposición por la mucosa y la piel con afinidad por los nervios periféricos y establecen su presencia en forma latente ahí se mantiene en nuestro organismo como si estuviera dormido esperando el momento oportuno en que nuestro sistema inmune esté deprimido para aprovechar y atacarnos el virus del eprasóster es la segunda infección viral más común asociada con la parálisis facial periférica otro agente infeccioso incluido el virus de este bar el virus de la rubiola éxito megalovirus los adenovirus los virus de la influencia del virus con sáchez las parotiditis entre otras también se ha visto un aumento de riesgo de sufrir parálisis de ver asociada con el embarazo con la preeclampsia grave con la diabetes con las infecciones del tracto respiratorio superiores con la hipertensión arterial sistémica no controlada como cuando debemos de sospechar esta enfermedad las manifestaciones clínicas de la parálisis de veis se originan por un daño en las funciones del nervio facial que llevan a ocasionar una debilidad muscular progresiva y pérdida de la sensibilidad en el lado de la cara afectada causando la afectación nerviosa sensitiva y motora usualmente se puede observar en el rostro afectado una disminución de la fuerza muscular dificultad para elevar la ceja para sonreír para comer incapacidad para cerrar los ojos impedimentos para funcionar los labios capacidad para silbar además de un detenido del habla por la afectación de la inervación otros síntomas muy frecuentes en la etapa inicial de su aparición es que se manifieste con afectaciones sensitivas con dolor alrededor de la mandíbula detrás del oído en la percepción de subidos de oídos dolor de cabeza pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua e inter sensibilidad al sonido en el lado afectado es importante recalcarte que la parálisis de veis se caracteriza por un inicio súbito progresivo de uno o dos días de debilidad facial teniendo una remisión a los dos o tres semanas del inicio del cuadro clínico en los pacientes con alteramiento o sin transmisión clínica a los cuatro meses se vuelve necesario descartar patologías tumorales o de enervación para valorar el compromiso y la severidad del nervio facial en la parálisis de veis se utiliza la clasificación de house brachman aceptada en 1985 por la academia americana de otorrenoraricología y cirugía de la cabeza y también el índice de función del nervio facial que consiste en tomar medidas electroneográficas del lado sano y del lado comprometido en reposo y en contracción el diagnóstico de la parálisis de veis es fundamentalmente clínico el médico debe incluir una historia clínica completa del paciente sobre la exposición a varios virus al herpes la varicela y investigar el tiempo del inicio de los síntomas el examen físico valora movimientos faciales con respuesta a órdenes afectada por el curador por ejemplo le puedes decir sirve usa sus labios se evalúa la presencia del fenómeno debe descrito como una rotación hacia arriba del lugar cuando los pacientes intentan cerrar los ojos que está presente en el 75% de la población afectada adicionalmente se solicita al paciente elevar la frente de función el seño y los labios y pensar los tejidos platos del cuello todo esto buscando la pérdida de la función del músculo muscular de los párpados esta situación afecta el manejo adecuado de las lágrimas así como la pérdida del tono muscular facial provocando que la ceja junto con la cara media e inferior se incline dando a los pacientes la apariencia de un evento cerebrovascular se tiene que realizar una inspección cuidadosa del oído externo del canal auditivo y la membrana timpánica para identificar vesícula o costra que oriente a una infección por el herpes ósteo la cabeza la cara y el cuello se inspecciona para detectar cáncer cutáneo masa o lesiones masivas dentro de la glándula asparótida es preciso realizar un examen neurológico minucioso evaluando todos los pares generales con especial atención a la extensión de la debilidad facial buscando la afectación de todas las ramas involucradas el diagnóstico de la parálisis de bn se apoya en el descarte de posibles causas neurológicas otológicas infecciosas inflamatorias e incluso neoplasia puede ser una manifestación de un cáncer es importante recalcar que los síntomas asociados de dipoplia disfagia entumecimiento genuino de la cara o mareo no son típicos de la parálisis de bn en cambio son síntomas de bandera roja que nos sugiere hacer sospechar sobre otros diángulos se puede realizar la obtención de imágenes del cerebro del hueso temporal y las glándulas parótidas por tomografía axial computarizada utilizando los medios de contraste o resonancia magnética con gadolin ya sea si los signos físicos son atípicos se da una progresión de más de tres semanas o si no hay mejoría a las cuatro semanas se debe mandar la tomografía para hacer diagnóstico diferencial el diagnóstico diferencial incluye diversas patologías que a su evolución clínica pulsan con debilidad de los músculos faciales se clasifican en causas congénitas o causas adquiridas entre las adquiridas las lesiones a nivel del sistema nervioso central las afectaciones tumorales y los eventos cerebrovasculares esas serían las principales cosas que tenemos que buscar después le siguen las infecciosas el herpes zosta el vih la otitis media es decir una infección bacteriana en el oído la enfermedad online que es la que transmite la garrapata las enfermedades autoinmunes el síndrome de guillain-parré las arcoidosis el síndrome de chogren y las traumáticas por ejemplo la fractura del hueso temporal lesiones posteriores a una cirugía cuál es el tratamiento se debe diferenciar el manejo en fase aguda el tratamiento en la fase aguda se caracteriza por el uso de ciclos gordos de cortico esteroides y se puede valorar la adición de medicamentos antivirales por la posibilidad de tecnologías virales del herpes simple en los episodios agudos se ven se recomienda iniciar el ciclo en las primeras 72 horas del inicio de la enfermedad ya que en términos de severidad y recuperación es crucial el tiempo se sugieren los corticoides como plan zona en dosis de 60 a 80 miligramos al día por día oral a completar una semana su eficacia en la recuperación es cercana al 94% así como el uso concomitante de antivirales es controversial se sospecha que disminuye el riesgo de sufrir una recuperación incompleta de las enfermedades los pacientes que pueden beneficiarse de esta combinación son los que presentan un grado igual o mayor a 4 en la clasificación de se utiliza como primera opción el balacicloide entonces miligramos administraba tres veces al día oral por una semana y como segunda opción en la cicloide entonces de 400 miligramos cinco veces al día por día oral durante 10 días esta es una referencia pero no te automediquen lo importante es de que existe a un médico generalmente para que te dé un tratamiento individualizado a ti las causas pueden ser muchas así que se debe identificar cuál es la causa de tu parálisis de ver para así orientar tu tratamiento adecuado oportuno y correcto y fundamentalmente la rehabilitación acudir a rehabilitación es sumamente importante así que no se aconseja consumir el fármaco antiviral como monoterapia por su baja efectividad además en caso de presentar dolor se pueden aceptar analgésicos como por ejemplo el ibuprofeno el diclofenal adicionalmente se debe implementar la protección ocular en los pacientes que estén afectados con el uso de lágrimas artificiales el manejo quirúrgico en la etapa aguda como lo es la descompresión del nervio facial no está recomendado por la falta de evidencia en su efectividad y por su múltiple riesgo operatorio el nervio facial sale por un pequeño hueso en una estructura ósea al ser afectado del nervio facial esto hace que el nervio se inflame y como hay una estructura ósea por muy inflamado que esté el nervio el hueso no se puede expandir así que lo extraño y eso causa isquemia del nervio sin embargo el manejo quirúrgico en la etapa aguda como lo es la descompresión del nervio facial no está recomendado por falta de evidencia en su efectividad en pacientes con resolución incompleta que quedan con secuelas y con manifestaciones sintomáticas o que manifiestan secuelas graves puede realizarse la terapia de rehabilitación física para la reeducación neuromuscular realizando ejercicios de movimientos faciales como la elevación de la ceja producir el seño en los labios cerrar los ojos sonreír e intentar silbar frente a un espejo además de la técnica de estimulación con las yemas de los dedos realizar percusiones y vibraciones en las zonas afectadas tres veces al día y los automasajes por tres a cinco minutos yo doy experiencia con eso a mí me funcionó muchísimo la rehabilitación la gravedad de la parálisis de bell en el paciente define su posible pronóstico en las lesiones incompletas el 85% de los pacientes se recuperan en un alzo de tiempo que puede ir en una medida de 22 días a diferencia de las lesiones completas del nervio es donde el porcentaje de recuperación total es de 70% para lograr una evolución satisfactoria en la enfermedad la recuperación espontánea de los síntomas debe de presentarse antes de las tres semanas del inicio de la enfermedad sin embargo el periodo puede incluir hasta dos meses después de este lapso del tiempo el inicio temprano de tratamiento presenta alta probabilidad de recuperación completa por eso es importante diagnosticar lo temprano los pacientes con grados y con seis de la clasificación de house brakman tienen una gran probabilidad de recuperación fasear motora incompleta adicionalmente el 39 por ciento de los pacientes suelen presentar secuelas de la enfermedad y manifiestan una debilidad muscular parálisis permanente pueden presentar contracciones musculares a nivel facial anormales al realizar movimientos voluntarios debido a la regeneración del nervio dañado puede por tanto haber asimetría facial difusión anatómica hipertonicidad los pacientes con secuelas permanentes desarrollan afectaciones a nivel emocional y también incluso psicológica con baja autoestima esto por su impacto directo en su calidad de vida por lo que es importante brindar soluciones y al mismo tiempo un abordaje psicológico es sumamente importante recalco el diagnóstico temprano y su tratamiento adecuado yo espero sinceramente que este vídeo te sea de utilidad espero y tengo fe de que vas a compartir este vídeo porque les puede ser de utilidad a muchas personas pido que compartas el vídeo danos un like suscríbete al canal y no te pierdas de nuestros vídeos que son sumamente buenas muchas gracias hasta pronto